joder macho, no hay quien os entiende de verdad jajaja en fin, osiris o t20, ponia ahi, yo osiris a muerte y pone que era un world rey muy largo te estoy viendo con el t20 zoco que, que? que dices, en plan de dos o dos, sabia pero si has dicho osiris, el que te ibas a coger y digo que dices no, he dicho osiris o t20 ah vale, yo pensaba que tal vez que que angelilla, pero no, que ande y con muerte a por ti donde te has ido compañero? a por ti abelito ahora ahora ahora, esperate el otro, sabes? joder chaval, vaya ostion de dao por mieda pa tu bajaste desde el cielo ay 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 y me echaste el candelero a ver, a ver, de que era esa cancion ya que la he cantado serio? esa cancion de manolito joder el otro manolito que te ha pasado? que te he visto ahi con problemas y sigo, y sigo, y sigo uuuh, mira que interior toma, y encerro alante no le quieras, te hemos ido a la mierda ahora ala ala, ala no soy yo, el que lleva el rebufo suele pasarse de frenada eh y no digo nada eh toma, toma por culo hijo de puta iARIA iERIA i dio a lo y me welca encima las berras que no, o sea ja 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 que dices? la espatulilla oye, escucha cuando saquen el coche se de nuevo eso va a estar a la orden eso vamos a espatuar a todo el mundo Bueno, no sé si a él también le puedes hacer la espátula, solo lo veo difícil No, vea, ese difícil lo veo hacerle la espátula Vale, a ver, vamos a ver el famoso World Raider Se te ha ido de las manos tres vueltas, también te lo digo, eh Yo lo he puesto como venía ¡Hostia puta! ¿Qué ha pasado? Ya lo descubrirás A ver, difícil no tiene pinta de ser Espérate, ya se me ha ido Vamos Ay, ay, casi me pasa Vamos ¡No, no, no! Sí, sí, sí ¡Sí! Es que no veo nada Ahora, ahora, ahora lo veo, joder Ay, ay, ay Bueno, está bien antes ¡Qué cojones! Pero qué dices, qué falso Eso de que no se vea jode un huevo, eh Sí, lo que pasa es que, más o menos, pues, si te lo imaginas, lo haces bien Bueno, viene Hombre, sí, pero te lo tienes que imaginar, tú lo has dicho Sí, 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 la imaginación Si no te lo imaginas, mal rollo, eh Porque va apareciendo por trozos del cabrón ¡Sep! Tú imagínate un World Raid así, con cambios de plan de que suba y va aquí y va así Y todo el rato de eso, de que va por intuición todo Sería que hay que pegarte Muy invisible, que fuera todo el rato invisible Tú ya te lo imaginas todo el rato Oye, oye, oye Tendríamos que ser creadores de cartenas Ya, pues, pues, a ver Nosotros somos los que somos creativos de cartenas Los creadores son los que las crean Porque eso, Beto, va a hacer como ya No, además, que ya sería imposible grabar Si nos tenemos que poner también a crear Aparte, si la crean, ya sabes cómo se hace No tiene gracia Lo bonito es descubrirla Sí, nosotros somos testeadores Exactamente, metatesters de carreras Perfecto Escucha, yo esto no me lo paso, eh Y Abel es NF de carreras Claro, él, la NF Nada, si ya me dobláis Mira, mira, mira Bueno, bueno, Abel, tan mal lo llevas Sí, 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 no sé por qué Joder, Abel A ver, en verdad Bien salud Y no es difícil, eh Si lo piensas bien, no Lo que pasa es que yo que sí Pero lo tienes que pensar Si no lo piensas, a ver, no, eh Claro, es que yo creo que está pensando ahora, eh No, no lo pienso No lo pienso Esa es lo que me pasa No, 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 no Uh, 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 uh Uh, 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 uh Está muy guapa, eh Ojo piojo No, no, guapa está Pero me cago en el maldito Puesto ese Uy, 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 no he puesto la frutilla Ahora por aquí Joder, macho Malditos puestos ¿Qué le pasa ahí? ¡Qué hijo de puta! Bueno, bueno, bueno ¿Qué le ha pasado? Ya te he caído al final Joder, ¿qué le pasa? Uh, a ver, ¿qué? ¿Te vamos a doblar? Ya no sé Yo me he visto blau Sí, yo ya he palmao O sea, olvídate No, no, a ver ya Se ha retirado ya La carrera ya Ha dicho todo el... No, porque me gusta ¿Sabes? Está creando su lista Ya por honor A ver Vale, vale Pim, pam, 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 pam El recorrido este es largo de huevos, eh Sí, ahí sí Pero está guay En verdad Eso es para que te calientes Eso si Vale Zoco como la cague, te adelanto Lo se, y llevo la presion Vamos Vamos Zoco Tu Estratos Dejeción simple igual Vamos Zocito Estratos Estratos te pica la cabeza seguro Si, si, me pica mucho, mira me estoy rascando y todo Uy, 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 uy Uy, uy, no Ay, puta mierda Como la cago en la cosa mas fácil Si ya tenia, ya estaba en el cambio Ay, y por que me ha rebotado Me ha rebotado Me ha rebotado Me ha rebotado Vamos, vamos, vamos Dos minutos y medio Claro una vuelta entera Claro, a ver, si eres tolen Me ha vuelto a caer Ay, putazo como suerte El secreto es pegarse arriba Si, pero arriba del todo eh Toco, tu dale arriba ahí a tope Si eh, Abel Ese fue secreto Mira, el Estratos ya se lo pasa No, no, es el Toco, si yo estoy empezando Yo le he cagado Ya, claro, claro Te lo prometo, te lo prometo Claro Le ha vuelto a cagar, joder Y el Estratos se lo ha pasado Uy, 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 uy Bueno, espérate, espérate Si, oficialmente lo he pasado Si, vamos Pero escucha como se lo pasa a este chico Eh Que como que Ha hecho trampa, no? Como si no se lo hace trampa, cabrón Ha hecho trampa Claro, claro Ha hecho la guarra por el Wallray, eh, encima La guarra por el Wallray Si, exactamente No, espérate que todavía me pillara el Abel El Abel ya se lo ha pasado el Abel Claro, interesante Ostia Zoco Escuchad Como te adelanta el Abel Te tienes que hacer NF obligado, eh Obligado, muy obligado No, no, obligado no, obligado Osea, te paras en seco y esperas que Abel te gane, eh Como humillación ¿Cómo? Eh Pues eso, que si te adelanta el Abel Que te tienes que hacer un NF Por lo malo que ha sido Teniendo el NF a la mano y dejarlo escapar Es que lo tengo ya detrás Es que le he cagado, llevo 3 minutos aquí, eh Hostia, que manco La pregunta es, Abel ¿Lo pillas o no lo pillas? No, no lo pillo Ostia, espérate, espérate que me estoy pasando el punto mas fácil del mundo Tu de verdad, esto ya es impresionante Yo no se que me pasa, yo que se Espérate, espérate, que le he cagado, que le he cagado Como te adelante Zoco, te tienes que parar en seco y dejar que la venta gane, eh Madre mía, que dices Si, 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 es tu castigo Que dices Que si, que digo Nos gusta castigar mucho Aquí Aquí se castiga ahora a tope El latio O si no, hacemos doble NF Doble NF No, porque aquí no puedo dar el doble NF ahora mismo ¿Como que no? Eso lo has dicho tu muchas veces y ha valido Pero, ha sido de verdad Doble NF Zoco ¿Sabes que solo? ¿Como va ser de verdad una carrera de tres personas doble NF? No puede ser ¿Sabes que si? Y lo hubo, no podíais pasártelo Pero eso no significa NF, cabrón Eso es que ha dicho, oye, ya me he cansado de grabar Ojo de ellos Tomo como que habéis hecho NF No, era Splatous Que solo lo dije una vez y esa vez fue porque quedasteis bugueados Y no podíais ir a renaissance ¿No te acuerdas? Da igual, se repite la carrera Mis cojones Vale Tengo la vela un segundo En serio? Un segundo no es Pero lo habéis pasado ya, ¿no? Si, 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 estamos corriendo unas curvas que te cagas Joder Hizo como de adelante la vela ¿Dónde está la meta? La meta, se está viendo otra vuelta ¿Que dices? Si son dos, ¿no? Dos o tres, madre mía, ya está recortando vueltas ¿Que dices? Madre mía, ya que estoy aquí jugándome la vida Por todo, es que debes, debes Debes Casi me salgo Tu piensas que aquí el primero que la cabeza hace NF Casi ha simulado Vale 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 No, no, tío Porque se me gira el coche Por eso me está pasando a mí A ver si ahora la cagas tú tres minutos No, 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 va a que chuta Un intento y va a que chuta, ya está En la puta papelera que me ha tirado el capullo este Madre mía, es yo que me comí una farola Vale, vale 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 Ok No te vayas para abajo Si, si, ríete si te voy a ganar No, si espérate que aún me ganáis y todo a mí Ya verás Hombre, yo ya te digo, yo me he puesto muy nervioso Hombre, de momento ya me he salido Hombre, de momento ya me he salido Es que tío, lo peor que llevo es cuando te metes ya under the map Bueno, espérate, ¿y esto qué es? Y la salida también Eh, la salida no Lo que me jode a mí es el cambio Ah, pues tú en la salida me has jodido los otros No, no, no Vale Estamos a tres curvas, Stratus Cállate Bueno, a dos Si, si, yo así a dos Mira No me lo puedo creer otra vez Pero por qué te vas para abajo, cabrón Madre mía, como está delante la vez que tienes que hacer en F Stratus eh Jajajajaja Que me me folle Ojalá salga en F Ojalá salga en F Oye Stratus Madre mía, lo que me ha dicho La curva, ya se lo pasó ¡No! ¿Por qué mierda me vuelvo a salir? Puto Wallray de mierda invisible ¡Ay, ay, ay! ¡Tú, salí! ¡Me he salido! ¡No! ¡Que se me ha golpeado! ¿Te ha rebotado que sí? Me he chocado con la parte de arriba Para encaminarme por lo que es invisible ¿Sabes? Y se ha encabo el monstruo ¡Hostia! A mí se me ha ido, me ha culleado ¿Qué pasa si no? ¿Qué me coche en un vacío? No, es pa' menos, es pa' menos ¡Tratus, que ya se la ha pasado, madre mía! ¡Strat! ¡No! ¿Por qué ahora se va por arriba el hijo de puta? Pues recógetela Pues me está poniendo los nervios esto, eh El Toco se lo está pasando ¡No! ¡Me salgo al final! ¡Me salgo! ¡Está en la peor! Estamos los tres aquí juntos ¡Hola, Strat! ¡Hola, Toco! ¿Sabes que se lo va a pasar primero, no? ¡No! ¡Mierda, puto rebufo de mierda, Toco! ¡Casi! 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 ¡Me suda la mano y todo! ¡No, y a mí me suda otra cosa! ¡Qué broma! A ver, esta es la vela que detrás, pío ¡Sí! ¡Vale! ¡Stratus! ¡Otra vez me salgo, pero qué le pasa! ¿Qué le pasa? ¡Stratus! ¡Que te pillo! ¡Madre mía! ¡Ostras, chaval! ¡Ostras! ¡Pero por qué! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ay, Abel! ¡Ay, Abelito! ¡Un C4 en la mina! ¡Explota, explota esto! ¡Por lo fácil que es! ¡Me cago en todo! ¡Pues, tío! ¡Me voy a cagarme en todo! ¡Poder, qué faena, eh! ¿Te lo has pasado ahí, Abel? ¿Qué dices? ¡Puta, ese bella está! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Es que esa es la palabra clave! ¡Es que macho, eh! ¡Es un crack! ¡Es mi compañero! ¡Ja, ja, ja! ¡Y me vuelve a salir al final! ¡Mira ya, de verdad! ¡Ah! ¡Es que macho, tío! ¡Esto es para flipar, tío! ¡Me lo he pasado ya tres veces! ¡Tres veces al final! ¡Madre mía! ¡Madre mía, eh! ¡Sí, sí! ¡Yo estoy ya flipando! ¡Voy a reventar el mando contra... ¡Lafaluda! ¡Pues yo creo que me he hecho vuelta rápida! ¡Pero en esta no es la otra! ¡Pues puede ser que te la hayas hecho! ¡Yo, si tenía alguna opción de vuelta rápida! ¡Ya le he perdido! ¡Y encima, opción de NF, ¿sabes? ¡Madre mía, madre mía! ¡Pero ahora no me lo he pasado! ¡No! ¡Pero estoy haciéndolo! ¡Claro, sí! ¿Tú te lo has pasado? ¡Yo no! ¡Sí, sí! ¡Claro! ¡Pero si os lo habéis pasado a los dos! ¡Jajaja! ¡Vaya dos mentidos! ¿Te lo toco yo? ¿Yo no? Es que somos locos ¡Hijo de puta! ¿Cuántos están de mis 23? ¡Tengo que correr como si no hubiera un mañana! Yo creo que sí me lo haces, eh ¡No creo! ¡No! ¡Me he chocado! Ahora mismo estás en zona de no NF ¡Ya! Pero si me choco con un par de farolas ¡Eso es verdad! Si te choco con un par de farolas como acabo yo de hacer ¡Madre! ¡Entonces ya está! ¡Ya te has salvado! ¡No, tranquilo! Si yo me acabo de chocar también antes ¡Ah, vale! Si, mira, seguimos al mismo tiempo Es porque me estoy chocando y tú también a la misma vez, mamá ¡Uh! ¡Vamos! 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 A ver, ahora mismo así a priori parece que me libro ¡Vamos! 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 ¡Ay, ay, 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 ay! Cuidado, eh. Que casi se lo hace Imagínate que se me vaes en el coche en el último segundo ¡Madre mía! Como he dado la vuelta a la tortilla, eh ¡Ay, la verdad! De estar en F a ganar en el cabrón ¡O принцип! Si no nos hacía, tío Bueno, pues strategy記得 Que te has hecho en F ¡Yo! Y has quedado tu último, cabren Veo la puerta de la vez ¿Y a ti también? Dos en F es más clavado 37 000 hostia verdad es ya más exacto imposible eso mandarlo al world record